Hay que cambiarla. Hola. Bueno, ya estás en casa, Mikey. Jimmy, ¿has pensado en lo que hablamos? ¿Sobre lo de ser un patán estúpido? Tengo una cuchara y un plato. No estaba hablando de eso. O sobre mi egoísmo, o porque quieres que me vaya de casa. Me enfadé porque no me has mostrado tu agradecimiento por conseguirte ese trabajo. ¡Mike, estate quieto! Bueno, bueno, tranquilo, lo haré con cuidado. No soy uno de los niños. Puedo hacer las cosas por mí mismo. Sí, como hacerte piloto de líneas aéreas volando dos horas a la semana. Tendrás 50 años cuando lo consigues. Ya que lo dices, tengo... ¡Cuchara y un plato! ¡Tengo una cuchara y un plato! ¡Está quieto! ¿Por qué le riñen? ¿Por qué no le hacen tragar la cuchara?